Que todos le quieren ganar, claro, Central lo recibe en casa y le quiere ganar. Recordemos que en el primer encuentro que se dio entre estos dos conjuntos, el cuerpo terminó cayendo por 1-0, así se llama la salida de Carlitos Fretes, y después el tanto que le terminó dando la victoria al equipo tucumano. Este es Christian Logrinsevich, que ya estuvo haciendo fútbol esta semana y en la práctica formal que se hizo en el padre Ernesto Marte Arena, para un 4-3-1-2, con cuatro defensores, claro está, tres volantes, un enganche y dos delanteros. El equipo que armó con Lisandro Mendoza en el arco, Mario Campos en la defensa de cuatro por el sector derecho, Fretes y Armella a los centrales y Burruchaga por el sector izquierdo. En la mitad de la cancha, Zurita, Chávez y Fabio Jiménez, un poco más adelantado cumpliendo la función de enganche. Ricardo Acosta, arriba Perillo y Sampini, el equipo que ha aprobado en la práctica formal de fútbol, Christian Logrinsevich, para enfrentar al equipo tucumano. El conjunto, como decíamos, que todos le quieren ganar. El encuentro será mañana, sábado, a partir de las 10 de la noche. El árbitro del encuentro será Ramón Segovia, acompañado por Mario Heredia y Walter Lescano, la terna de Rosario de la Frontera, para dirigir este partido que se viene en el Marte Arena. Mañana a 10 de la noche, El Cuervo, frente a Abrón de la provincia de Tucumán. Hoy arranca la venta de entradas. Para los socios, se venderán a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 y el sábado será de 10 a 6 de la tarde en la Secretaría del Club Atlético Central Norte. Mientras que, para la gente que no es socia del club, se venden el sábado de 10 a 6 de la tarde en la institución y a partir de las 19 en el Estadio Padre Ernesto Marte Arena. Se nos viene una nueva fecha del Torneo Federal B, con Central, entonces, enfrentando a este conjunto tucumano. Hay que decir que El Cuervo recibió otro duro revés y tiene que ver con la sanción que finalmente dio a conocer el Consejo Federal del Fútbol Argentino, debido a aquellos incidentes que se dieron en el partido del Cuervo frente a Mitre. Finalmente, se le dieron los puntos al ciclón y Central deberá pagar 400 entradas de sanción que se dividirán en dos partes. 200 en cada partido que Central juegue en condición de local de los próximos dos partidos. 400 entradas, entonces, de multa para este equipo que ha tenido algunos problemas económicos últimamente y que ahora se le suma este producto de algunos hinchas, entre comillas, que no han tenido una buena conducta en el último partido y ahora terminan perjudicando al club. Es una lástima, la verdad. Es una lástima. Más allá de los puntos todavía, cuando quedaba un tiempo por jugarse y que terminaron estos sujetos que se preparan al alambrado de suspender el partido. Encima, una multa económica de 400 entradas que deberá abonar el Cuervo. Así que, malas noticias que tienen que ver con lo institucional en la previa del partido de Central frente a Brown de Tucumán.